¿La crisis mundial está golpeando tu bolsillo? ¿No sabes cómo enfrentarla? ¡Despreocúpate! Móvil 12 te da los mejores tips para que afrontes la crisis y puedas sobrellevar esta situación. Manda crisis al 1112 y recibe en tu celular estos consejos que te ayudarán a utilizar eficientemente tu dinero. ¡Descárgalos ya!